¡Suscríbete! 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 siguiente ronda 4x4 dos minutos libre vamos a ver ¡LIFE! 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 4x4 Manita arriba ¡1, 2, 1! ¡Mira Ney yo te tiraría el sangre Pero no me gusta porque eres mi hermano Yo respeto que en Tenerife nunca hay desmadres Aquí hay tanta arte que se beba de las manos Eso es lo que me encanta, hermano Me quito la gorra, el sombrero y el gorro Porque a mí me encanta que vengas aquí Aunque yo sé que en tu provincia Se vas de tirar sangre en los corros En los corros es verdad, tiran sangre deprimente Te juro que eso no es culpa mía y se siente Hasta la polla de niños incompetentes Se tira sangre, yo les escupo guardientes Avisando en solo parte Y entonces yo contigo me montaré un corro aparte Me da igual lo que digan, ellos escuchen Eso es freestyle y luego el freestyle es el que los parte Es el que los parte con estilo En esta tarde con el arte en el vinilo Él dice que los parte, lo sabes, primo Somos cuatro gatos y los cuatro gatos Ollentan los cocodrilos Cuatro gatos rimando en el compás ¿Para qué? Si no, no hace falta más Nos escuchamos y nos comprendemos Ya tomar por culo cuatro Pero a todo gas A todo gas Vengo con el modo rap Mira si controlo mongolos que hacen rap Yo paso diferencia del rollo cultural Canarias una bandera Aquí dentro va a explotar Canarias una bandera, dos personas Representando el rap Da igual la zona Eso todos ya lo saben Aquí son los freestylers Que antes de tirar sus rimas Siempre las razonan Es verdad que las rimas a veces las razonan Yo tiro freestyle hasta la polla de falsas personas A veces la gente nunca reacciona Hijos de putas hay en todo el mundo Y no abandonan Y yo mientras comiendo techo Ellos no reaccionan calambrazos en el pecho Dosis de rap, dosis de boom, bap Haciendo que esta batalla por lo menos valga provecho ¡Quieto! ¡Quieto! Bueno tenemos ya De Gare de jurado a la de tres, vale Una, dos, tres Se la lleva Alife Un aplauso para Nea ¡Grande Nea! ¡Gracias!